Lo que no ha cambiado por parte del Gobierno de España es nuestro compromiso con las instituciones constitucionales, con todas las instituciones constitucionales, de la primera a la última. Nuestro compromiso con la actualización, con la renovación, con la transparencia. Y quiero decirles que a mí me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el Rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real. Y por tanto nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente ese ejercicio de transparencia, de actualización, que a lo largo de su reinado el Rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando en la corona. Gracias. Gracias.